Comento entonces de comenzar a revisar los cuadros para los partidos amistosos que va a tener la Academia Paseña durante esta semana. A las 4 de la tarde este domingo, 24 de julio, en el Estadio Hernando Siles de La Paz Bolívar frente a Nacional Potosí, el primer amistoso de Beñat San José, como parte de su preparación para el inicio del torneo de la Liga y también para su debut en Copa Sudamericana. Los precios de las entradas para este partido, el sector de las curvas, 20 bolivianos, 30 bolivianos, el sector de la recta de general, el sector de la preferencia, tendrá un costo de bolivianos 40 y 50 bolivianos para el sector de las butacas. Las entradas se venden ese mismo día del encuentro a partir de las 11 de la mañana en boleterías del mismo escenario deportivo, el Coloso Miraflorino, el Estadio Hernando Siles. Y este lunes a las 4 de la tarde, en el Estadio Simón Bolívar de Tebladerani. Bolívar se enfrentará al Club Always Ready, tratando ya de diseñar el plantel de 22 jugadores que viajará a Uruguay y Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!